Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es LORG Estamos jugando LORG, si, es un nuevo juego, salió el 8 de marzo del 2018 Por parte de Biodinamics Games, así que está bastante interesante este juego Es de primera persona y es de terror Así que bueno, vamos a iniciar la partida Estamos jugando con Fuggeración Ultra Sean todos bienvenidos En algún lugar de Fandlands Una banda de mercenarios Viaja a su siguiente trabajo Jumar Samuel Tú eres uno de estos hombres Y están viajando en la noche del eclipse de Pillars Peter, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estás shaking? Ah, es solo, de todas las noches que se llamen a la noche del mundo ¿Por qué no tiene que ser la noche del mundo? ¿Tú no es la noche del mundo? No es solo una noche del eclipse, ¿no? Es decir, que una vez cada millenio La moon subsides into darkness Y luego deslizas demonios Demonic horrors de unspeakable proportions Onto el mundo Come on, Parda That's not what I need to hear right now What about you, Mercer? Scared as well? Mercer Have you fallen asleep on your horse, fool? What? Oh, no Ok, bastante interesante la introducción que nos dan acerca del juego Estamos, está ambientado en un eclipse que se llama Eclipse de Vílor Bueno, en la introducción nos dice que es un grupo de mercenarios que está viajando su siguiente trabajo Y uno de ellos está nervioso que es Peter Porque precisamente porque tenían que viajar ese día o esa noche a su siguiente trabajo Que supuestamente esa es la noche del eclipse Entonces, bueno, también ahí nos comenta que Vílor's Eclipse se dice Que sumerge al mundo en tinieblas bajo horrores diabólicos de proporciones inexplicables Entonces, está bastante interesante esta parte Así que, bueno, vamos a jugarlo Vamos a jugarlo, los controles son bastante sencillos ¿Qué fue eso? Por lo que veo tiene buena profundidad el juego O sea, tiene muy buena profundidad porque no ves más allá de seis árboles Y no sabes qué hay allá Entonces sí, está un poco de nerviosismo Vamos a seguir avanzando hacia la luz Este, da nervios este juego Este juego lo encuentras en Steam Recuerdan, salió el 8 de marzo del 2018 Bastante económico, con el 15% de descuento Así que aprovecha, está genial el juego Ok ¿Qué es eso? Ah, vale Es para recuperar vida Muy bien Vamos a ver qué hay por aquí ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá Rosa? Ve otra caja Veo una caja allá Allá arriba ¿Cómo me subo? ¿Qué es eso? Ah, vale, vale ¿Qué fue eso? Pasó algo por ahí atrás, ¿no? Ok, vamos a darle aquí una mano con sangre Ah, ok Él dice lo siguiente Nosotros nos encontramos atrapados En el sufrimiento y la muerte A las manos de Villor Por nuestros hermanos caídos Yo tomé la decisión de escribir mis últimas palabras Con la esperanza de Que nosotros tal vez seamos Vengados Algo así Algo así Dice Viaja al norte Al monasterio Tú te encontrarás bien ahí Ok No quiero ir Me da miedo Ok Con la tecla C Vemos el inventario Ok Digo, la brújula Y con Tabulador Vemos las antorchas Ok Vamos a seguir avanzando Ok Me dice que me dirija al norte Pero Híjole Me da miedo Dirigirme hacia allá Veo algo a lo lejos ¿Qué es eso? Es una cuerda Pues no podemos escapar Vamos a seguir avanzando Por aquí Voy a tratar de Dar la vuelta No me quiero ir directamente Porque no sé Que 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 hay en el bosque Así que creo que Está bien que hayamos encontrado Esta barra De Este muro De De rocas Veo algo a lo lejos ¿Qué fue eso? Pfff Chaval Ujule Vamos a Aquí hay otras Oh Encontré un balde Entonces Este eclipse Hay algo allá A lo lejos Quiero regresar A donde estábamos Creo que Como que Me siento más seguro Más seguro Estando ahí En las rocas ¿No? Aquí empezó a llover Es que no se ve nada Tengo miedo O sea Esto da Esto da temor ¿Sabes? No 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 Completamente Recomendado El juego Te causa Una sensación Inexplicable Les digo Por la profundidad Que tiene O sea Vean No se ve nada La neblina Está bastante Bastante Gruesa Los controles Son bastante sencillos Tiene gran chiste Oye Encontré algo ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Hay algo ahí Hay algo ahí Oh Puta Fue Parece un hombre planta Se ve a lo lejos Se ve a lo lejos Puta Ya Oh No mames Se ve a lo lejos ¿Qué es eso? Se escucha ruido Se escucha ruido Voy a regresar A ver ¿Qué era eso azul? Yo vi como Un diamante Sí Oye Ya lo no tenia nada en la caja no tenia nada en la caja no mames joder no tenia nada en la caja 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 no tenia nada oh es como fanboys en esta parte y aqui esta solido vean que raro que raro esta todo eso que es eso vamos a ese punto azul son puntos de guardado vale dice los orvos los orvos tienen propiedades transcendentales ellos mismos tienen propiedades transcendentales genera es cuando los activas o despues de la activacion activan memorias transitorias este que tu conciencia reconoce como importantes para resucitar renacer algo asi y dice que el contacto con los orbes tu encuentras un sentimiento una sensacion de preservacion oh vale 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 los orbs son puntos de guardado entonces si obviamente como que te sientes mas seguro cuando los activas oh vale 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 bueno pues espero que les haya gustado esta primera entrega de del orc esta bastante genial el juego esta es una pasada da miedo da muchisimo miedo este y bueno pues espero que les haya gustado recuerda lo encuentras en en steam eh con el 15% de descuento eh es un juego de biodynamics eh games este y bueno pues seguiremos subiendo entregas de del orc por supuesto si te gusto el video se me acaba de acabar otra tocha si te gusto el video regala un like suscríbete chau chau